Bueno, aunque soy de Boca, tengo que saludar a la gente de River. Nosotros, por acá, por acá hay algo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una canción tanto para los de River como para las de Boca. Porque uno del cuatro que tiene acá en el corazón jamás se debe arrepentir. ¿O no? Por eso soy de Boca y me arrepiento, aunque soy de Boca. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Música 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 Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti yo te soñaba. También te imaginaba cerquita de mí, cerquita de mí, te imaginaba. Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti yo te soñaba. También te imaginaba cerquita de mí, cerquita de mí, te imaginaba. Música Y hoy al volverte a encontrar una nube me llevó al cielo, tu voz, mi alegría y el suspirar me hicieron sentir que te quiero. Música Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar. Volverte a ver, volverte a ver, después llorar. Volverte a ver, volverte a ver, después llorar. Volverte a ver, volverte a ver, después llorar. Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti Yo te soñaba, también te imaginaba cerquita de mí Cerquita de mí, te imaginaba Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti Yo te soñaba, también te imaginaba cerquita de mí Cerquita de mí, te imaginaba Y hoy al volverte a encontrar Una nube me llevó al cielo Tu voz, mi alegría y el susterán Me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Chichichita Nadie más que tú, para enamorarme, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, para ilusionarme, nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo, que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo, que solo consigues tú Nadie más que tú, me ha quitado el sueño, nadie más que tú, nadie Nadie más que tú, ha de ser mi dueño, nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí, y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor, como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Música Yo soy Gilda Música No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento, y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Música Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podras faltarme cuando falte todo a mi alrededor Música Y saque donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Música 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 ¡Ajá! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste Fuiste mi amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me vi tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Te voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un avión Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte ¡Ajá! ¡Chichichita! ¡Suscríbete! 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 Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el tiempo Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el viento Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Muévete, venéate, suéltate, libérate, ríete, diviértete No te quedes afuera Báilalo, menéalo, gózalo, disfrútalo Ven aquí, ven que te espero No te quedes afuera No te quedes afuera ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no vivía Un pasado gris me condenaba, apenas hizo un reír Pero me apareciste tú, y me hiciste el mundo diferente Cuando apareciste tú, camino feliz entre la gente Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir pasión Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Tu amor ¡Cumbia! ¡Sí! ¡Hey! 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 Yo soy Gilda Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no vivía Un pasado gris me condenaba, apenas hizo un reír Pero me apareciste tú, y me hiciste el mundo diferente Cuando apareciste tú, camino feliz entre la gente Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir pasión Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor Rompo las cadenas de mi corazón y empiezo a sentir tu amor, tu amor Como la arena al mar yo te voy siguiendo, pasito, 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 pasito Y de esa manera te voy conociendo, pasito, 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 pasito Se escuchan las mentiras que fui descubriendo, pasito, 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 pasito Y el amor de a poco se me va muriendo, pasito, 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 pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte, el vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a dejarte, el vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti Como la arena al mar yo te voy siguiendo Pasito, 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 pasito Y de esa manera te voy conociendo Pasito, 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 pasito Son muchas mentiras que fui descubriendo Pasito, 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 pasito Y el amor de a poco se me va muriendo Pasito, 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 pasito Pasito, pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito, pasito, pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti ¡Fuerza! Para ti Gino Para que aprendas ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres Y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres Y yo solita despierta Te cerraré la puerta Duerme afuera Arriba de un árbol, donde quieras Pero aquí no puedes nunca más Te lo he dicho ¡Fuera! ¡Ábreme la puerta! No, te dije que no, no y no Y seguimos con esta cumbia ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar? Siempre abierta ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara Te cerraré la puerta En la cara No me verás llorando atrás de la puerta Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara No me verás llorando tras de la puerta Se fue a dormir y porque era tarde Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Cerró la puerta, puso la traba Me escape por la ventana Me escape por la ventana Me escape por la ventana Una noche de vida hay que vivirla Una noche de amor hay que gozarla Una noche de cumbia hay que bailarla Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y se alzan las manos en el aire Y se arrastran los pies sobre la tierra Y danzando esa nena en la cadera Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Sigo el ritmo de tu piel De tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel Que el que me quema Sigo el ritmo de tu piel De tu piel morena Digo el ritmo de tu piel Digo el ritmo de tu piel ¡Gracias! 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 Un amor, un amor verdadero llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que ha tenido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida Un amor, un amor verdadero llegó a mi vida Un amor que alimenta el deseo llegó a mi vida Un amor que despliega las alas, un amor que ha tenido en mi almohada Ese amor el que tanto esperaba llegó a mi vida ¡Gracias! Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión Besas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar con los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir si en su calor no sé vivir? Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Estaba abierta Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor Jesucristo Jesucristo, 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 yo estoy aquí Jesucristo, 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 yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que va pasando Miro la tierra y veo una multitud que va caminando Miro la tierra y veo una multitud que va caminando Como esa nube blanca la gente no sabe dónde va ¿Quién les podrá decir el camino cierto en nuestro Señor? Jesucristo, 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 yo estoy aquí 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 Jesucristo, 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 yo estoy aquí Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa a ti, que a tu mirar delante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame Te pido yo por ti volveré Tú por mí, espérame, no me olvides Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No habrá diferencia que te aleje, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa a ti, que a tu mirar delante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame Te pido yo a ti volveré Tú por mí, espérame, no me olvides Volveré, volveré Volveré, tú por mí, espérame, no me olvides Volveré, tú por mí, espérame, no me olvides Volveré, tú por mí… Te pido yo a ti Volveré… adversity Gracias por ver el video.